¿Qué tal? Bienvenidos, buenas tardes, buenas noches, buenos días Sean ustedes partícipes de este capítulo 8 Mundo 8, de Super Mario Bros, el último, el más difícil, el más largo Nos quedamos con 3 vidas, chaparrito Y vamos a intentar ya acabarlo por fin Hay que tener mucho cuidado porque esto se pone cada vez más difícil Fíjense, yo intenté saltar a la tubería y caí ahí con Caparazón nudo ese Entonces vamos a tratar de acabarlo rápido Para comenzar con otro juego Ahí ya recibí unas No manches Unas opiniones, entonces las tomaremos en cuenta en su debido momento O conforme se vayan dando las cosas Es un problema grave que la pantalla No te permita ver más allá Y luego de repente Te aparecen de la nada los enemigos Que se pierda Ay, no se cae Eso Creo que aquí hay una estrella El tiempo, ya vieron Y no voy ni siquiera en la mitad del Del nivel Como les digo, es de los más largos Y si pierdo Me van a llevar hasta el principio Así pierden la meta Me van a regresar hasta el principio Con una vida no la voy a hacer Ni de chiste Vean Es que me aprovecho para checar el sonido Reanudamos Reanudamos Aquí no ha pasado nada Todo fue una Una suposición Un sueño Una idea Una visión Para prevenir el futuro Así que no pasó nada Fíjense, el mundo es tan Malo Que me han dado Bien poquitas Bien poquitas monedas Yo creo voy en un cuarto Del nivel Y ven el tiempo Híjole No quiero perder Y menos Por el tiempo Hasta ahí llega Siempre La La estrella Ah, no manchen Creí que me iba a caer Vean el tiempo Ah, excelente Bien No olvides Seguirnos en Facebook Aquí abajo En la descripción del video Está la página Ahí subimos Noticias Información Todo dentro De la temática Gamer y Friki Ay, quería matarlo Y no le di Aquí hay una vida Excelente Excelente Pésimo No salto Te juro que le estoy Aplazando al botón Para saltar Ah, maldición Se me olvidó Lo que había ahí No tengo paciencia Para este tipo De juegos Lo he dicho Y lo vuelvo a decir El juego es cruel El juego es cruel Bueno, no me preocupo Mientras Siga completando vidas Vean O sea De cuando acá suben Hay unas que suben Hay unas que no suben Ah, excelente Se fue Eso Desapareció el cañón De la izquierda Para que no me disparara Y pude agarrar El champiñón No inventes No inventes Mucho, mucho No inventes No, no Pero aquí seguimos donde mismo, solo esperen la vida ¿Qué tanto es un día? Ay, ahí vienes 2.000 años más tarde Ahora Burads Entonces, ya tenemos una bluda Masных R$%&%$%&%&%$%&%&% Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Excelente. Excelente. Ya estamos en lo último. Gracias. Tranquilo. Tranquilo. Vamos. 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 Excelente. Vamos. 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 Suscríbete. Vamos. Suscríbete.